Alejandro Farnesio, tercer duque de Parma, Plasencia y de Castro, hijo de Octavio Farnesio y Margarita de Parma, hija natural de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, sobrino de Felipe II y de Juan de Austria y bisnieto del Papa Paulo III, nació en Roma el 27 de agosto de 1545 y murió en Arras el 3 de diciembre de 1592. Fue compañero de estudios de don Juan de Austria y de Carlos, el hijo de Felipe II, quien tenía a estos dos compañeros de su hijo más como hijos que como medio hermano y sobrino, y así lo expresaba. Y en cuanto a carácter, se habla que era gallardo, patriota y fiel, y hombre de una gran formación, amante de la ingeniería y el arte de la guerra. En marzo de 1557, Felipe II fue a Inglaterra con motivo de su matrimonio con María Tudor y entre sus équitos se encontraba su sobrino Alejandro, de 11 años. Contando 21, el 7 de octubre de 1571 participó como lugarteniente de don Juan de Austria en la batalla de Lepanto, al mando de tres naves genovesas en la que demostró su arrojo asaltando a las naves contrarias en un acto en el que acabó haciéndose con el dinero destinado a pagar a los genízaros y con el que ganó el respeto de sus soldados. Acababa de nacer una leyenda. Ese mismo año, junto a los archiduques Rodolfo y Ernesto, continuó su lucha contra los otomanos hasta 1573, donde en 1572 mostró nuevamente valor y sangre fría para eludir una emboscada que habían tendido los turcos. Y disuelta la liga, permaneció en Parma hasta 1577, cuando siendo don Juan gobernador de los Países Bajos y en ayuda de Luis de Requesens fue nombrado comandante de los tercios. Sus hazañas le crearon una ureola que hacía crecer en los soldados la voluntad de servir a sus órdenes, ya que en él veían jefe ejemplar al que trataba con afabilidad a sus hombres y que conocía a muchos de ellos por su propio nombre. Un soldado anónimo relata Tuve la oportunidad de aprender de un hombre que se había formado en las más altas esferas y que no combatía con el egocentrismo típico de cualquier noble que solían luchar tan solo por ellos mismos, sino que mostró interés por mi lucha con un turco y cuando hizo falta se prestó a socorrerme. No temía por su vida, sino que combatía como un soldado más al servicio del rey. Seis meses después de haberse ejecutado un crimen de estado en Madrid sobre la persona de Juan de Escobedo, su secretario personal, el 1 de octubre de 1578 y en extrañas circunstancias falleció don Juan de Austria y su cargo fue ocupado por Alejandro Farnesio, que como don Juan tenía 33 años. Como nuevo gobernador en 1579 y con 17.000 soldados, derrotó a 25.000 soldados de Guillermo de Orange en Hembrows y recuperó las provincias católicas, en cuya victoria se ganó no pocas adhesiones de soldados del enemigo, que le puso el apodo de El Rayo de la Guerra. Ocupada Maastricht, firmó el Tratado de Arras, confirmando el edicto perpetuo firmado dos años antes y que reconocía a Felipe II como rey y el mantenimiento de la religión católica en los estados generales. Pero ese acuerdo exigía la retirada de las tropas españolas en Ainaud y Artois, aspecto al que Farnesio era reticente. Finalmente consiguió convencer a los miembros de la Unión de Arras y para 1582 tenía bajo su mando casi 60.000 hombres, de los que 8.000 eran españoles e italianos. Pero, a la dura situación de Flandes, el nuevo gobernador, como anteriormente don Juan de Austria, contaba con un problema, si cabe, mayor. No tenía la confianza de ninguno de los consejeros importantes de Madrid. Y si Antonio Pérez y la princesa de Éboli, los principales intrigantes, eran perseguidos por Felipe II, los otros consejeros, Juan de Idiáquez o Cristóbal de Moura, laboraban en los entresijos del gobierno contra el nuevo gobernador general. Su prestigio dependería exclusivamente de sus victorias, quedando su destitución como una premisa que inexorablemente acabaría produciéndose. En 1584 moría el duque de Anjou y era asesinado el príncipe de Orange, ante cuyos hechos se procedió a reorganizar una nueva liga católica que evitara que Enrique de Navarra pudiera optar al trono de Francia. En febrero de 1585 se construye el puente de Farnesio sobre el río Escalda, fundamental para la toma de Amberes y para unir Brabante y Flandes. Sus conocimientos de ingeniería hacían que los soldados llegasen a comentar que trabajaban más con la pala que con la pica. Pero la genialidad del puente sobre el Escalda demostró que la combinación de la pica y la pala daban excelentes resultados. El 17 de agosto era tomada la ciudad de Amberes, lo que provocó que tres días después Isabel de Inglaterra, asustada por el avance español, firmase con los rebeldes el tratado de Nonsuch, por el que acordaba suministrarles ayuda militar bajo bando inglés. Pero el duque de Leicester no pudo impedir que Farnesio se apoderara ese mismo mes de Sluis, la esclusa, en las bocas de la Escalda. El éxito militar de Alejandro volvió a poner en manos de Felipe II todas las provincias del sur de los Países Bajos. El 8 de diciembre de ese mismo año se produjo el que es conocido como Milagro de Empel. El milagro consistió en que estando sitiadas las tropas españolas en un islote del río Mosa, se encontró una tabla flamenca con una pintura de la Virgen. Tras haber colocado la imagen en un altar se desató un viento helado y el río Mosa se congeló, permitiendo el avance de las tropas españolas. Holac, el general enemigo, dijo que Dios debía ser español. En 1587, Isabel I de Inglaterra ordenó la ejecución de su prima, católica y reina de Escocia, lo que determinó a Felipe II a atacar el sempiterno enemigo. Farnesio se encargaría de suministrar la infantería tras la toma de Ostende y la esclusa. Pero el embarque nunca llegaría a tener lugar, pues el error táctico de Medina Sidonia, comandante de la Armada, que haciendo caso omiso de sus consejeros, no atacó a la Armada pirática surta en puerto, derivó en un acoso constante de esta ante cuya situación Alejandro Farnesio se negó a embarcar los 45.000 soldados que debía trasladar en barcos de menor calado. Una negativa que significaría el comienzo del ocaso de este gran capitán. Los amigos del duque de Medina Sidonia cargaron todas las culpas sobre el gobernador de los Países Bajos y las circunstancias se aliaron con aquellos, lo que ocasionó nuevas fricciones con Madrid. Contra su voluntad, ya que le obligaba a desatender los conflictos internos, combatió contra Enrique IV por el trono de Francia, donde obtuvo una victoria aplastante. En 1592 su ejército liberó Rouen, cercada por el ejército francés de Enrique IV, al que venció de nuevo en la batalla de Aumale, con lo que aseguró el abastecimiento de París. Poco después regresó a Francia, donde el 25 de abril de 1592 fue gravemente herido en un brazo en el combate de Caudebec. La marcha de la guerra impidió la debida recuperación de la herida, que empeoró y le obligó a retirarse a los Países Bajos, donde murió siete meses después, el 3 de diciembre de 1592. Sus restos reposan en la iglesia de Santa María Estecata en Parma, Italia. Gloria Alejandro Farnesio.